Conceptualizando la formación productiva, capítulo gastronomía. El utensilio más usado en la cocina sin duda alguna son los cuchillos. Personalizados de diferentes tamaños y usos. Sirven para pelar, deshuesar, cortar pan, vegetales, carnes, y hasta untar la mantequilla. Los cuchillos, junto a los tenedores y cucharas, deben estar siempre en la cocina de un buen cocinero. INCES, formación productiva 2020.